A raíz de la expulsión de Castillo, creo que Juventus mejoró un poco más. Acá el resumen, las mejores jugadas, intentaba el Managua, la buscaba Merlo, se le va a un costado y luego el golazo por parte de Isaac Corea al minuto 26 que le dio la delantera en el marcador al conjunto de los Leones Azules del Managua FC. Se molestaba Castillo y luego se vendría un disparo a la desesperada por parte de Leonardo Lamagia Bonilla que no fue muy participante en este encuentro, tuvo que generar más jugada, esta le quedó clara a Edgar Castillo. Al final no la termina aprovechando, iniciaban los segundos 45 minutos. Acá se vendría el gol por parte de la Juve, quien tocaba la pelota, pero antes esta por parte del Managua con Roberto Espinoza, que muy centrado directamente a las manos el guardameta Axel Castillo y una filtración de pelota para que llegara el Tigre Ordoñez a meterse al área. Una barrida de Doslin García terminaba dándole este disparo a Leonardo Bonilla del manchón penal para poner el empate acá en el Estadio Nacional. El marcador se encontraba igualado y una de las más claras que también tuvo el Managua fue por medio de Mallorca, que no logró capitalizar. Ya Juventus se encontraba solamente con 10 jugadores. Esta fue buena por parte de Espinoza, que demasiado adelantó la pelota. Juventus ya no tuvo más llegadas al marco. ¡Nos vemos logical! ¡Nos vemos!